Nico, ¿tiene algo que ver con tu decisión la partida del comando técnico anterior del profe Gareca? Miren, de hecho me dio muchísima pena, mi relación con ellos era recontra cercana yo los quiero mucho, pero no o sea, cuando entró Juan y su comando técnico, de relación ha sido buenísimo, o sea, yo te diría que en el tiempo seguramente terminaría siendo tan cercana y tan fuerte como la del comando técnico anterior se cruzaron los caminos, pero no es tanto por el comando técnico, sino que yo me siento en la capacidad de poder tener mayores responsabilidades y poder darle más a la federación y quizás en algún momento no lo sentí así con todos los cambios que estaban habiendo y se me presentó una oportunidad un desafío profesional afuera del fútbol todavía no lo puedo decir porque tienen que oficializarlo ellos pero con la intención de poder desarrollar lo que ellos hacen en el deporte a nivel regional pero es una institución o sea, es una empresa no es corporativa, está metida en el sector empresarial entonces me llamó un poco la atención porque a veces tú en el entorno del fútbol tienes que luchar mucho para no retroceder ¿no? y te ha pasado a ti tienes que luchar para si das un pasito para cuidar ese pasito y no estás pensando tanto en darle otro porque te pueden empujar y te das para atrás y de ahí te vas a tener que volverte a parar y me ofrecen un entorno mucho más estable creo que en un momento de vida que conjugo todo lo que me ha dado la selección la experiencia las enseñanzas yo vengo del mundo corporativo hace 5 años estaba ahí que me permite volver que le voy a poder sacar más provecho y Dios quiera que desde la posición que tengo ahora poder estar más fuerte para poder ayudar al fútbol yo no quisiera desvigarme del fútbol pero no no, no influyó o sea, de verdad te lo digo o sea, mi relación con el comando técnico actual el de Juan fue linda fue espectacular corta con la otra o sea con el otro comando técnico fue alucinante ¿no? este, el cariño que había sí me dolió cuando se fueron la verdad me dolió un montón y de hecho sientes que los extrañas pero no es que comparando uno con otro pero no, claro siente su ausencia seguramente con Juan y su comando técnico hay cosas que hacen que los hace que te sientes que los hacen sentir chéveres a los jugadores y bueno que estábamos en la selección o estábamos pero que no ha sido el otro comando técnico y que es un plus pero hay otras cosas que no las tiene que es normal porque así somos las personas pero no no todo nada que ver que no no todo no todo que no todo ¡Gracias!